Artículo 30.4 No se permitirán ocupaciones en las aceras situadas al otro lado de la calzada del lugar donde se encuentre el establecimiento. Creo que en este artículo queda bastante claro que la única misión y lo único que quiere este equipo de gobierno con la aprobación definitiva mañana de la ordenanza de vía pública es defender los derechos de los vecinos, de los vecinos de todo Torremolinos, pero en concreto de los vecinos de las zonas de Playa Mar y de Los Álamos, que en los últimos días están sufriendo las infamias y las mentiras de la candidata socialista Maribel Tocón. Como queda reflejado en este artículo, con la aprobación definitiva de la ordenanza se prohibirá y no será posible que se pongan mesas y sillas en los bulevares, ni en el bulevar Marifé de Triana ni en el bulevar Abba Gardner. Será totalmente imposible. Así lo recoge la ordenanza y así quedará recogido dentro de la legislación del ayuntamiento si mañana se vota a favor de la aprobación definitiva de esta ordenanza. Por eso le quiero decir desde aquí a la candidata socialista Maribel Tocón y portavoz del Grupo Municipal PSOE que mañana lo que hay que hacer es votar a favor de la ordenanza, no votar en contra ni abstenerse. Eso es ponerse de lado y seguir engañando a los vecinos de Torremolinos. ¡Gracias!